Hola, hola, ¿cómo están? No tienen ni idea de lo feliz que estoy En verdad ustedes no se imaginan las ganas que tengo de chismear ahorita Pero el caso es que no puedo porque este video va a estar un poquito largo A lo que yo creo Bueno, es que ya terminé la actividad que les voy a enseñar a hacer Entonces yo creo que me voy a quedar un poquito laquito Luego, aparte también es un mini hot Algunas cosas que me mandaron que son de mujer No sé, porque ya me mandan roba de mujer Pero súper buena calidad y todo súper padre Así que se los voy a enseñar también Y bueno, en este video te voy a enseñar a redecorar Tus cuadernos del año pasado para este nuevo año Y bueno, es que ahorita no estamos para estar gastigastigast en libreta Y bueno, la verdad es que yo el año pasado les enseñe a hacer una Y esa misma la voy a volver a renovar Una es así como que están súper exóticas Si eres hombre quizá no te gusten mucho Yo tengo gustos muy exóticos Bueno, y aparte otra libreta, esta se la adorné a mi mamá Pero para ya no voy a irte más, vamos a comenzar con este video Mira, yo lo que fui a comprar a una mercería fue esta tela que es como de mantel Y lo que hice fue contornear mi libretota Y hacerle estas pestañitas que puedes ver que les estoy haciendo en el video Y bueno, yo compré listas de abriada Te dije que iba a hacer algo exótica Porque si me gusta a mi no olvides así contornear todos los detalles Bueno, con estos bollitos, recortarlos Bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser pegar las primeras pestañas de este lado Y después vamos a poner registro Toda, 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 toda la pasta de la libreta Para que quede bien, bien pegado Y no se nos vaya a destruir a medio año de clases Después de que hayamos pegado bien Ya vamos a pegar las siguientes pestañas Y bueno, ya va a estar lista nuestra libreta carpeta El año pasado yo te enseñé a hacer esto Así que solo hoy lo voy a contornar Porque ahora lo quiero en color de cartulina negra Y lo quiero negra porque ahora en la partecita esta que se dobla Que es donde podemos meter cositas Este también voy a hacer pestañitas Y voy a recortar y recortar y hacer todo esto Para que en la pura partecita esta donde metes las cosas Me quede así con este pedacito de tela Súper, súper padre que me encantó También el estampado y el color Al final de cuentas lo ponemos y nos queda algo así Me parece excelente y padrísimo como quedó esto También para combinar puedes borrar tus libros de color negro Y ponerle este mismo estampado Si te sobró por ejemplo Yo voy a hacer un corazón con este estampado de cebra Y se ve padrísimo Y va a combinar muchísimo todos tus útiles escolares Otro día súper padre Es que puedes pintar tu carpeta Yo tenía esta pintura en casa Y bueno, solo tienes que dar varias, varias capas Para que quede algo así La verdad es que me pareció súper, súper padre Y bueno, yo quise decorar poniendo un cierre Lo puse así como con este silicón cierre Luego compré estambre que está súper barato Estambre Y lo empecé a enrollar así para tapar el cierre Y bueno, este es a gusto de cada quien Yo terminé decorándolo así Y le puse unas tiritas azules Esta es la libreta que hice para mi mamá La ropa que me enviaron que te quiero mostrar Es de la página de Dressling La verdad es que la calidad se me hace muy buena Y mi mamá dice que sí, que tengo razón Que la calidad está muy padre Y los precios están muy accesibles Así que en la descripción te dejo los links De cada prenda que te estoy enseñando Y bueno, visita la página a lo mejor te gusta algo más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!